Entre hierba, polvo y plomo Vivió siempre desde niño Tenía fama de bandido Su padre fue un traficante Que no respetaba a nadie Fue quien le enseñó el camino 15 años tenía Ramiro Cuando su padre le dijo Vas a llevar este encargo Con tu vida me respondes Tú sabes como lo pones En el condado de Hidalgo Ramiro cruzó nadando El río bravo pesado Y así fue aquel encargo Los compradores de polvo En el condado de Hidalgo Ya lo estaban esperando Pasó la prueba de fuego Para el orgullo del viejo Varias veces cruzó el río Por tierra y cajas de parque El polvo empezó a gustarle Hasta hacerse drogadicto Su padre le dijo Su padre le dijo un día Que droga no le daría Eso es para un buen cerebro Ramiro le dijo un día Ramiro le contestó Tú fuiste quien me enseñó Y ahora por eso me muero Ya no hubo tiempo Ya no hubo tiempo de nada Sacó su pistola escuadra Y le disparó a su padre Pero se guardó una bala Que él solo se disparara En presencia de su madre Y le disparó a su madre